En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Conserración, oh Señora mía, oh Marre mía, yo me ofrezco de todo a vos, y en prueba de mi fiel, afecto, oh, consarros mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, toda mi vida, yo lo ofrezco de todo a vos, amén. Oración de sellamiento, en el nombre de Jesús, en el de San José, y en el dulce nombre de María, sellamos todo nuestro ser y este lugar, amén. Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímeme, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos, y tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial, armado con el poder divino, precipicia al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan y vagan por el mundo. Amén. Con esa alegría, familia, queridos niños, dispongamos y hagamos la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Donen tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descansen de nuestros esfuerzos. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas del fuego, gozo que enjuaga las lágrimas y que reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre que tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo a su mérito. Salva que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Ahora familia, queridos niños, arrepintámonos de nuestros pecados y digamos juntos la oración del yo pecador. Yo pecador me confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos y a vosotros hermanos que deseáis por mí. Ante Dios nuestro Señor. Amén. En este rosario oramos por nuestros niños enfermos y amigos. Digamos, reina de los mártires y marre del consuelo, por la espada de dolor que penetró vuestra alma. Cuando visteis a vuestro Hijo Jesús elevado en la cruz, traspasado con los tragos y cubierto de su misma sangre, intercede por estas personas, querida familia y niños. Coloca aquí a tus seres queridos enfermos para que por vuestra poderosa intercesión curen de sus enfermedades y en tiempo y eternidad os bendiga agradecidas. Amén. Oración inicial Oh Dios crucificado, postrado a tus pies, te ofrecemos las lágrimas de tu Madre Santísima, que te acompañó con ardiente y compasión amor en el dolor camino de la cruz. Concédenos, oh buen Maestro, que sigamos de todo corazón las enseñanzas que por medio de tus lágrimas nos has dado, para que cumpliendo tu santísima voluntad en la tierra, nos hagamos dignos del honor de alabarte en el cielo por toda la eternidad. Amén. Esta primera parte de Santo Rosario la vamos a ofrecer por la Iglesia Católica, por los sacerdotes, por los laicos, por las familias y por los niños del mundo entero. No olvides colocar tu intención. Para el nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haz de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios es a la María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es a la María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es a la María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy día lunes nos corresponde hacer los misterios gozosos. El primer misterio gozoso es la anusación. Estemos siempre dispuestos a decir que sí a Dios en todos los que nos pidan. A veces irá, obedece a nuestros papás, o rezar más, o no pelear con nuestros hermanos, o estudiar mucho. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino, y hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora siempre, por los hijos y los hijos. Amén. El segundo misterio gozoso, es la visita de Nuestra Señora, a su prima Santa Isabel. Aprendamos a dar gracias, por todo lo que nos da Dios, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros abuelitos, y lo que nos enseña en el colegio. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros su reino, y hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos desca en tentación, líbranos de mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora siempre, por los hijos de los hijos. Amén. El misterio gustoso es el nacimiento del Hijo de Dios en Belén. Debemos conformarnos con lo que tenemos, como María y José en la Cuevita de Belén, y siempre que podamos, aludemos a lo demás. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su rey, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación, librando del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora siempre Por los hijos de Dios y Dios, Amén Tu misterio gozoso es la purificación de nuestra Señora Vayamos siempre que podamos todos los domingos a la iglesia Donde se celebra la Santa Misa Y recemos con devoción, procurando no distraernos Padre nuestro que está en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros su reino Y hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Blanos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a quien nos ofende No dejes caer en tentación Libra del mal Amén Dios te sabe María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sabe María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sabe María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sabe María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora siempre, por los hijos de los hijos. Amén Santo misterio gozoso, el niño perdido y hallado en el templo, que nunca perdamos a Jesús por no querer a nuestros hermanos, por no ayudar a nuestros padres, que sin mentiras no cumplir con nuestros deberes. Amén Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros el reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los hijos y los hijos. Amén Y es alegría, terminemos nuestro Santo Rosario, a la Mamita María, con la oración final Juntos, en familia y con nuestros niños, digamos Oh María, Madre del amor, del dolor y de la compasión Te rogamos que unas nuestras oraciones con las tuyas, para que Jesús, tu Hijo Divino, a quien invocamos, oiga nuestras súplicas, en nombre de tus lágrimas maternales Y nos conceda la paz, que tan ardientemente buscamos, para que así podamos obtener la Corona de la Divina Eterna Por Jesucristo nuestro Señor. Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes Ya que me proteges tanto como verdadera Madre que eres Haz que en mí, en este día, siempre, tarde y noche nos bendiga En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén